Buenas tardes, nos encontramos en el municipio de Iglesias Grandes con el alcalde del municipio de Buenaventura, el doctor Juan Pablo Luis Solís. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, tengo usted Anita. Doctor, nos encontramos bueno en lo que es esta reunión regional de Chihuahua Vive en cuanto al tema de colonias sustentables y es Buenaventura, punta de lanza aquí en esta región. Platíquenos acerca de la colonia sustentable con la que cuenta el municipio de Buenaventura. Sí, mire Anita, fue la segunda reunión que tuvimos en el programa de Chihuahua Vive a través del coordinador de la zona norte, el licenciado Vázquez, y pues tuvo bien darles nosotros ahí el avance que teníamos en el diagnóstico de la colonia sustentable a través del apoyo que tuvimos nosotros de la Escuela Preparatoria 8411, que tuvo bien a través de estos alumnos llevar este diagnóstico en el trabajo social que se realiza ahí. Hemos estado trabajando a través del CAS, agradecerle a la jefa jurisdiccional de aquí de Nuevo Casedrandes, la doctora Brisa también, que es la directora del CAS, en el apoyo médico asistencial que ha tenido a bien recorrer esta colonia sustentable que es la Francisco Villa. Esta colonia Francisco Villa entregamos hoy unos formatos y mes con mes vamos a estar dando avances en cuanto a los polígonos que estuvimos comprometidos a hacer de los recursos más prioritarios que necesita esta colonia, como es el drenaje, como es en cuanto a educación, el rezago educativo y el alfabetismo. Estos estudios nos han estado permitiendo ver el nivel económico de las personas, la capacidad que puedan tener en cuanto a algún empleo, como es carpintería, como es electricidad, como es capacitarlos y tener un reconocimiento por parte de una institución para que ellos sean sustentables, que sean productivos, entrar a los patios de cada una de las casas para que hacer de ellos un huerto familiar donde les proporcionen los primeros alimentos y posteriormente, por qué no, hasta a través de gallineros que se realicen en su alimentación y por qué no después ellos mismos ser expendedores de estos productos, ¿verdad? Que sea sustentable, que sean productivos. Porque llevar una despensa, pues sí, cobijamos un poquito esta deficiencia en cuanto a la alimentación, pero queremos que haya familias que sean productivas, que sean sustentables y por ello, pues nos dimos a la tarea de convocar a esta colonia, a los habitantes de esta colonia, informarles de las actividades que vamos a realizar con este programa y que sea esta colonia una colonia piloto para que a futuro tengamos más colonias también sustentables, que esa es la prioridad del señor gobernador César Duarte Jaques y su señor esposa, la presidenta del DIF estatal, Bertita Gómez de Duarte, que pues agradecerles el apoyo por parte de este programa de Chihuahua vive, ¿verdad? Y estamos avanzando. Hoy dimos un informe y pues muy contentos porque ya nos van a empezar a bajar estos recursos en cuanto a sanitarios inteligentes y boiler de tipo solar para esta colonia. Gracias pues al avance que tenemos en estas colonias. Doctor, platíquenos acerca de la visita del diputado federal Camelatíe que el día de hoy se encontrará por ahí en la comunidad de Benito Juárez. Sí, mire, el diputado Camelatíe también ha estado pendiente de los avances ahí en la cabecera municipal. Él ha apoyado mucho a través de nuestro amigo el secretario de Educación, el ingeniero Pablo Espinoza, atentos en el progreso de la educación, atentos el diputado federal Camelatíe en la infraestructura que tenemos ahí en Egido Benito Juárez, como es el CEMETA, tan importante escuela para esta comunidad de Egido Benito Juárez, así como en la rehabilitación del gimnasio de ahí en Egido Benito Juárez, con un apoyo de tres y medio millones de pesos y también en Egido Constitución la creación de un bachiller comunitario que va a tener un impacto mucho, muy importante en la educación de estas comunidades. Agradecerle al diputado Camelatíe su presencia, su gestoría, agradecerle al ingeniero Pablo Espinoza también la rehabilitación de varias escuelas en la comunidad de Egido San Lorenzo y esto es lo importante, que estamos hermanados, tanto gobierno federal, gobierno del estado y gobierno municipal para el apoyo de esta comunidad de Buenaventura. Agradecerles este medio de comunicación para expresarles los avances que tenemos ahí en este comunidad. Doctor, ¿algo que desea agregar? Pues me gustaría exclusivamente saludarles y decirles que este viernes tenemos la presencia del diputado Camelatíe en la inauguración de los juegos regionales campesinos ahí en Egido Benito Juárez. Los invitamos y muchas gracias por su atención y este espacio tan importante que ustedes me dan para poderme comunicar a todo el municipio de Buenaventura. Muchas gracias. Gracias.